¿No? Desde que se fue acá, Vivi, ¿cómo te va? Tanto tiempo, Vivi, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo estás? Bien, acá te aplaude tu compañero. ¿Quién? Ale, Ale. Lo adoro, lo adoro. Ale Casar, ¿cómo sabe? Vos viste, ¿no? Su cabeza es una computadora. ¿Me quiere, dice? No, lo adoro. Es como un eslogan, su cabeza es una computadora. Tiene la información que nadie puede procesar. Che, ¿viste que salió Rose? La mujer robot. Ahora tenemos Ale, el hombre robot. No, esa la tendríamos que entregarse. Dice que se puso un chip. Vamos a ponerle el chip, Ale. No comen, no hacen nada. No, Ale necesita un chip para llevar adelante toda esa información. Bueno, la previa, Horacio. Hoy lo decíamos temprano, nosotros hinchas de Independiente, tranquilísimos. Esos partidos para disfrutar, viste, de la fuera. Qué se peen, qué se echen, qué ren penales. Todo lo que pase es para disfrutar. Que hagan lo que quieran, escúchame. ¿Qué te gustaría que pase, Vivi, hoy en el Superclásico? La verdad, simpatizo un poquito más con River, pero me da lo mismo. Sí, sí, un poquito más. Pero te gusta cuando es cruzado, te gusta cuando se pone... ¿Te gusta que haya muchos goles o te gusta que sea un empate aburrido? Sí, no, no, no. Goles que sufran hasta el final. Que sufran hasta el final. Sí, nada de cosa simple. No, no. Yo vaticiné un empate de esos empates complicados donde empieza ganando River de visitante. Sí. Boca, la rema, la rema, la rema, la rema, la rema, la rema, empata. ¿Y quién gana? Termina un partido áspero y no, empate. Ah, no gana nadie. No gana nadie. No gana nadie, ganamos nosotros y no terminan los 22 jugadores en la cancha. Oh, dramático. Sí, para mí va a pasar eso. ¿Dramático? Para mí va a pasar eso. Vamos a ver, nosotros acá vamos a tener toda la previa. Equipazo, Nacho Damonte, Emi Espinosa, Pablo Lizotto acá en el piso. Y en los móviles, bueno, ustedes ya estuvieron ahí con... ¿Cómo se llama? La robineta. Se subieron a la robineta. La robineta, sí. No, es una locura. La robineta perfumada, maravillosa. Está pasando de todo ahí en la robineta. ¿Qué no pasa? Y a Roby le tiraron, le tiraron Fernet en el saco. Fernet, lo quisieron besar. Mirá, a Robert le tiraron a Fernet en el saco, lo quisieron besar. Le hicieron comer la puntita de un chori. No. Le encontró una señora de estudiante que fue a pasear por la... Marplatense. Marplatense. Marplatense, de estudiante, vestida de animal print, a los abrazos con Robertito. Ah, pasó de todo, chicos. Saludos para Delia, le pedían. Claro, tres veces más o menos. Cuatro veces saludos para Delia. Vinieron de Zapala, 1300 kilómetros. Sí, había como diez personas iguales saludando a Zapala, que vinieron de 1300 kilómetros, que se llamaba Delia. Se hubiera buscado una brasilera, si eran de Carlos Casares. Claro, sí, sí, sí. Ah, lo que me perdí. No, no, ¿te parece una cobertura? Bueno, pero ahora sigue, ¿eh? Sigue Robertito. Esto fue solamente el precalentamiento, nada más, Vivi. Se suma Tomás Díaz Cueto también, así que toda la previa acá. Y además atentos a esto que estaban contando recién, los banderazos, los hoteles, como decía Gaby, están muy cerca, así que hay que estar atentos a eso. Claro. Los anillos de seguridad, los controles. Viste que hubo versiones encontradas sobre si iba a ser alcohol cero. Ah, y qué, 0,5, ¿no? 0,5, 0,5, sí, que es lo permitido que tenés para manejar en general. Así que pipetas de forma aislada a los controles y el que tenga más de eso en sangre no ingresa. Bueno. Bueno, buen programa, Vivi. Gracias. Mañana sí, ¿no? Estás a la mañana, sí. Sí, claro. ¿Y el Tucu cuándo vuelve? El otro domingo. ¿Y el otro? Sí, sí. Sí, sí, el que puede, puede. El que puede, puede. Lo conocieron en Valencia en un... ¿Lo reconocieron en serio? Sí, sí, sí. ¿Vos sos el Tucu le dijeron? En un colectivo. Vos sos el Tucu. Sí, una pareja de mendocinos. El flaco tucumano le dijeron. Sí, el corredor. El corredor. Pero vos no tenías tanto pelo, ¿no? No, dijo el Tucu. Pero ahora sí, ahora sí. Hemos invertido tiempo y dinero. Bueno, Vivi, buen programa y nos encontramos mañana. Gracias, gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Beso a todo el equipo. Gracias. Bienvenidos al especial previo del Superclásico aquí en la pantalla de La Nación más recalentando motores. Con un gran equipo salgo a la cancha, como dije hoy temprano, con unos jugadorazos. Ya se están preparando todos mis compañeros. Pero uno de ellos, y yo me quiero subir a la robineta. Me quiero subir a la robineta, que ya está lista y más preparada que nunca. Robertito, ¿cómo estás? Buen sábado. Qué gusto saludarte. Hola. ¿Cómo te va? Vivi, cuando quieras la robineta, tiene todas las butacas libres para vos. Bien. Con toda la gente que quieras venir. Me gusta, me gusta. Dios mío, nunca me he sentido tan querido acá. Las cosas, me han tirado de todo. Hasta besos, te digo. ¿Ah, sí? Estamos acá en las previas de... Sí, sí, no sabés lo que es la puerta esta. Nos dijo el policía. Pónganse acá porque lo van a dar puestos. Ya me dieron puestos hace cuánto, no sé. Estamos acá en Filiberto y Olavarría. Allí está el estadio, por supuesto, La Bombonera, mi querida. Y como decíamos hace un rato, la gente está desesperada por este lugar. Porque, claro, uno de los puntos más importantes y de las cosas que uno tiene que vivir en la vida es venir a un superclásico. No lo dije yo, lo votaron periodistas de todo el mundo diciendo no te podés morir sin venir a un superclásico. Así que está toda la gente esperando entrar. Vamos a saludar. Hola. ¿Tenés tu entrada, querido? ¿Cómo andamos? Sí. ¿Dónde venís? En Mendoza, en Mendoza. En Mendoza, en Mendoza. Son conterráneos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Están como desorbitados. ¿Qué pasa? Están perdidos. Claro. Vienen acá con los controles, como decías vos. Hay cacheo y todo, por supuesto. ¡Concha, tu madre, River! También le mandamos saludos a la madre y toda la gente. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Vamos, ¿estás bien? Vamos, Boca. ¿De dónde venís? De Lavallol. ¿Estabas esperando este superclásico, querido? Sí, toda la vida, siempre. Siempre venís, ¿no? Son hijos nuestros. Ah, ¿qué? Hay que ganar. Hoy sí o sí, ¿o no? Sí. ¿Cómo lo ves al equipo Gallardo? Bien, bien. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Está Boca, papá! No, ya sé, por eso que me... No, Boca. Hoy Boca. Hoy Boca. Me va a comer. Claro, bueno. Hoy me toca a mí. Sí. Bueno, mirá, esta calle está sobre un montecito, en una esplanada, y ve la cantidad de gente que esto no termina más. Es una marea humana. Ay, 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 ay. Dios mío, de los eneises. Todo, claro, viste, acá están todos los policías preparados, dispuestos. Revisan si la gente viene con elementos punzantes, con bebidas y demás, que no se pueden ingresar, obviamente, y muchos ya tienen sus entradas. Muchas son entradas electrónicas y otras como los tickets. ¿Cómo andas, querido? Hola, ¿cómo andas? ¿Vení usted? Gracias, boludo. ¿De dónde venís, querido? De Escobar. De Escobar, acá nomás, acá la vuelta. Sí. ¿Estás preparado para hoy? Sí, olvídate. Resultado, ¿qué tenés más? 2 a 1. Sos cauto, 2 a 1, ¿estás bien? Sí. Bueno, querido, gracias. No, por favor. Bueno, Vivi, ya sé por quién votaste vos, ya te escuché, ya sé por dónde venís, pero bueno, yo no puedo decir eso, porque si vos querés que me desplumen, acá me despellejan vivo. No, viate. Yo no voy a mencionar ese otro equipo que está viniendo de allá de la zona norte. No voy a decir nada por las dudas. Mirá. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos querés ir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Mi hermano? No, mi hijo. Ay, perdón, disculpame, siempre meto la pata, pero bueno, es que son tan jovencitos los dos. Acá estamos, venimos a San Luis. ¿De San Luis? ¿Vos de dónde venís? No, de Buenos Aires, soy amigo él. ¿Amigo? Bueno, ¿hace cuánto que tienen la entrada, chicos? Yo soy socio, hace 12 años ya. 12 años, o sea, ¿vos pudo ver el carné? Nunca vi un carné en mi vida, mira. No, vamos a meter tu nombre, claramente, se va a todo. Ese es el carné activo de Boca Juniors, correcto. El tuyo también. De la interior, así es. Ay, Robertito. Dios mío, sos un avatar, sos un... ¿Cómo te va, mi avatar? Te rasta de Boca. Ay, querido. De Palermo, para vos. ¿De dónde venís vos, querido? De Palermo. ¿Cuánto gana hoy Boca, querido mío? Mirá, 2 a 1. 2 a 1. Sos cauto, todos coinciden 2 a 1. ¿2 a 1? Sí, sí, sí. ¿Qué haces de tu vida? Contame. ¿Qué hago de mi vida? Soy controlador de plagas, tengo una empresa de fumigaciones. ¿Por qué se ríe? ¿Sabés que tengo cucaracha de bicácea? Che, vos tenés cucarachas, yo te muero todo. Las dejé atrás hace rato, por suerte. Escuchame. Qué lindo tu pelo. Acá es pueblo y carnaval. Aunque pongan cero alcoholemia, acá es pueblo y carnaval. Siempre. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y es política, de verdad. Es política. Pero esa es la diferencia. Nosotros somos pueblo y carnaval. Esperá que estamos en una entrevista con Robertito. Estamos hablando sobre plagas. Plagas. Escuchame. Escuchame. Los anteojos. No, no, estos son niños. No los toques. No los toques, escuchame. No los toques ni los prestes. O sea, vivís en Palermo y fumigás que hay edificios. Todo, edificios, country. Así que si me quieren llamar, fumigaciones impacto en Instagram. Y si me quieren seguir en las redes, rasta es boca Robertito. Escuchame una cosa. Sí. ¿Encontraste muchas cosas raras cuando has ido a fumigar? De todo, de todo. Encontraste los edificios. ¿Plata encontraste? No, plata no tiene nadie. Pero lo de plata es lo que menos mirás. ¿Alguna señorita se te tiró? Señorita, señoritos. Hay de todo. Hoy es todes. 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 Encontrás de todes. ¿Cuánto cuesta una fumigación tuya? Una fumigación, calcular un departamento, 20.000 pesos. Bueno. Simple, ¿eh? Después vas sumando los adicionales. Robertito, te quiero. Bueno. Cuídate. Pará, dame tu resultado. No podés, ¿no? Yo soy de boca. ¿Vos sos de boca? Los periodistas nunca tienen que decir. Pero decilo. ¿Sabés por qué? Porque Feinman me trajo acá hace muchos años. Feinman. Mandale un super beso. Eduardo me dijo hace 15 años. Lo quiero. Me dice, Robertito, acompáñame. ¿A dónde vamos? A boca, bueno. Y me puse pantalón amarillo fajado, una remera azul y nunca en mi vida escuché. No, ¿sabés? Cuando pasaba por las tribunas nunca entendí cómo tantas rimas caían con Robertito. Dios mío. Eduardo me decía, te está queriendo mucho la gente, Roberto. Te quiere mucho la gente. Eso es un genio. Gracias. Te quiero, Roberto. Cuidate. Chao, gente. Robert. Dios mío. Mira, esto pasa acá en la previa. Sí, corazón. Llegando a los alrededores y le doy la bienvenida. Nacho, ¿cómo estás? Perdón, me metí, ¿no? ¿Cómo estás? Me metí directo. Qué gusto. Ahora siguen llegando. Hola, Robertito, ¿cómo estás? Ahí están llegando nuestros compañeros también. ¿Quién está? El hecho de monte. Acá, Nacho, ¿cómo estás? Creo que es la primera vez que me cruzo al aire con Robertito. No, ¿te acuerdas que hicimos la previa de la Copa América? Hola, Nacho, bueno. No sé, no más, pero la verdad que es un placer. Te veo de chiquito. Sí, sí. No, sí, sí, hicimos. Hicimos juntos. Escuchame, Robert. ¿Notaste los controles? ¿Cómo está el tema control? Éramos los dos chiquitos. Sí, obvio, sí, por supuesto. Éramos los dos chiquitos. El tema control está estricto. ¿Está estricto? Está estricto. Muy estricto. Debo decir que acá las olas aledañas a lo que es la bombonera. Desde que llegamos aquí, varias calles, un minuto, ¿eh? Varias calles que rodean acá el estadio, obviamente, están circundadas por muchísimos efectivos de la policía de la ciudad. No podés, obviamente, ingresar a lo que es la bombonera con elementos punzantes, con bebidas, ni nada por el estilo. Acá estamos viendo, bueno, lo que la gente le está, lo que las policías le están sacando, ¿no? Allí a los que quieren ingresar. Está mostrando acá Sebastián Querido, mi compañero. Todo lo que la gente está trayendo. Mira, traen hasta jeringas, desodorantes, todas esas cosas. No las podés ingresar. No se puede. Botellas de agua tampoco. No se puede. Pero, claro, la gente, evidentemente, lo trae. Termos y todo, ¿eh? Entonces, bueno, estos son todos los elementos que le han quitado allí, le han sustraído a los hinchas. Mira, tienes un rímel, mira, rímel, lapiceras, encendedores. Claro. Un rímel, si hay un rímel ahí, mira. Sí, 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 sí. Una coqueta o un coqueto, ¿no? Porque puede ser un elemento cruzante, andás a ver lo que es. Y andás a ver, ¿viste?, por qué se lo sacan. No le puedo preguntar, obviamente, a los policías, porque no los puedo molestar en el momento de trabajo, pero allá... Es un elemento contundente, Robert. Ya están, ¿viste? Es por eso, definitivamente por eso. Sí, no se puede entrar con nada. Te sacan los encendedores. No sabés que puede entrar. Te sacan los encendedores, eso también te lo van a sacar. Y el tema... Los encendedores, botellas de agua. El tema, trapitos, ¿cómo está eso? Porque viste, bueno... No he visto. Ah, no, no viste. Ok. No he visto. ¿Sabés qué no? No he visto mi auto, mi robineta, la dejé acá cerquita de lo de Sebas, y no pasó nada. Simplemente un señor, debo decir, un señor que está en un kiosco muy amable, me dijo, déjala acá, yo te la cuido. Vino un muchacho a encararme, le dije, estoy trabajando. Eh, ¿qué haces, Robertito? Pero nada más. O sea, vino de manera amable. Tiene lógica, porque la verdad es que si están pidiendo que no se tome alcohol antes del partido más importante de los seis meses, supongamos, si te piden que no tomes alcohol, bueno, como mínimo no me pongas trapito cerca, ¿no? Si va a haber pipeta para el hincha que entra, que no haya alguien que te pide prepo plata, ¿no? Ahora les ponemos en cámara, están aquí los agentes de la policía también, con su celular, obviamente cotejan que el documento coincida con el número que ellos tienen allí de identificación. O sea, cada persona que ingresa aquí, como está mostrando Seba en cámara, tiene que mostrar su DNI, su documento, tiene que coincidir ese DNI con lo que la policía tiene, obviamente, en datos. Y así pueden ingresar en este ala, que es el ala oeste de la bombonera. Es una de las tantas entradas, o sea, hay como 10, 12 entradas, me dijeron. Pero bueno, esta es la más concurrida, debo decir, porque va directamente a lo que es el punto álgido y el tema central. Mirá, voy a ir con esta chica. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Dejaste algo ahí? ¿Te sacaron? Hola, me encanta tu look. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué esperás para hoy? Que gane Boca. Dame a cuánto. 2 a 0. ¿Estás enojada por algo? No, no, no. Le vamos a robar el culo a la gallina. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Bueno, mandado saludos. Qué inclusive. Algo rompió la chica, no sé qué fue lo que entendí. Robert, Almirante Brown, la venida es la que va a quedar después libre, mano al norte, ¿no? Para la desconcentración. Para el ingreso, sí. Para cuando termine el partido. Para la desconcentración y probablemente para el ingreso. Bien. Claro. Y el ingreso también del equipo contrario también va a ingresar por allí, es lo que tenemos entendido. Ahora sí, me sigue llamando la atención, mi querida Vivi, la cantidad de cosas que le sacan a la gente, ¿viste? Botellas con agua, porque pueden traer, qué sé yo, hasta un líquido inflamable. Todo esto ya la gente sabe que no lo tiene que traer. Bueno, vos sabés, Robert. Vienen algunos con ese tipo de elementos. Sí, Nacho. Resulta raro, ¿no? Pero no nos olvidemos que en esa cancha, Emiliano seguro sabe la fecha mejor que yo, porque yo me olvido de todo, pero ahí sucedió Gas Pimienta. Gas Pimienta es así. Un chiquito. Cuando pasó lo de Gas Pimienta en la cancha de Boca, Gas Pimienta tiene el tamaño de un encendedor, algunos incluso. Sí, es cierto. Un poquito más grandes, quizá, de cartera para la mujer. Sí, sí, sí. Los Gas Pimienta, entonces, después de ese antecedente, ya me imagino que no creo que nunca más en la historia se pueda volver a entrar a una cancha de fútbol, qué sé yo, con las cosas que uno lleva a una cancha. Si uno fuma, se quiere fumar un cigarrillo, o si uno tiene el celular, no quiere tener miedo de que se lo manoteen. 14 de mayo del 2015. Buenas tardes para todos. Bueno, Emiliano Pimienta, lo sumamos a esta mesa. Esperá, Robert, que se va sumando este equipazo. Ahora lo esperamos también en un ratito. Ah, Emiliano. Claro, ¿cómo estás, Emi? Bendita sea. Hola, Robert. Bendita sea, mujer. Te das cuenta. Hola, Robertito, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer, más allá de lo que nos está contando y mostrando Robertito desde allí, el análisis de cómo llega cada uno de los equipos. Hoy también lo charlábamos un poco con Ale Cazar a la mañana. ¿Qué se juega Martínez y qué se está jugando Marcelo Gallardo? Bueno, para mi gusto, Martínez se juega un poco más que Marcelo Gallardo por el lugar en el cual está ahora Boca, que necesita volver a ganar. Todavía no está clasificado a la Copa Libertadores. Sigue en carrera en la Copa Argentina, por supuesto. Ese te da un título y además un lugar para la Copa Libertadores. Tiene que sumar, pero viene de una derrota frente a Racing. Se fue muy temprano en la Copa Sudamericana. Más allá de que te dicen, ¿pierde hoy Martínez? ¿Se va? No. Si no se va hoy Emiliano perdiendo el partido. No, no, yo creo que sí. No es el fútbol argentino. No, pero yo creo que... ¿De local? ¿Sabes lo que puede...? Sí, hay que ver las maneras. Siempre, siempre... La forma, ¿no? Tiene que ver las maneras y la forma que uno pueda ver una... Afuera de la Sudamericana. Exacto. Bueno, hay un montón de ítems que empezás a ver en el DB de Diego Martínez como entrenador de Boca y eso a fin de año, cuando vas llegando a fin de año, estamos a dos meses de que termine la temporada, se va tomando, es decir, esto no lo hizo, tic, esto no lo hizo, tic, esto no lo hizo, tic. Es el campeonato de turno internacional, en este caso a Sudamericana, donde Boca era candidato y se fue rápido. ¿Y cómo te van los clásicos? Claro, eso es fundamental. Ahora, esto que plantea Emiliano y también Nacho, Robertito, se lo podés preguntar ahí al hincha de Boca, ¿no? ¿Qué creen que puede llegar a pasar hoy en caso de perder en su casa con Martínez, con el técnico? Yo quiero que me quiera... me voy rápido de acá, te digo, si pierdes me voy rajando. Con las dudas. La Robineta ponga un turbo porque salimos de acá despedidos. Quería contarte que están los helicópteros, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, dando vueltas también por aquí, sobre lo que es el predio de la bombonera, claramente. Y hoy, bueno, se está también reforzando la seguridad, se está hablando también que cuando finalice, cuando culmine el encuentro, van a duplicar la cantidad de efectivos que estamos viendo acá. Esta es solo una puerta, ¿eh? Esta es tan solo una de las puertas que hay aquí, teniendo ya para el ingreso de los hinchas, ¿eh? Y bueno, me llama la atención, ¿sabes qué, Bibi, chicos? En padres con jóvenes, con niños, como el señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Con su hijita? Sí, siempre, siempre con Boca. ¿Tu nombre? Maxi. ¿De dónde venís, Maxi? De Ramos. Hola, chiquita, ¿cómo bien? Sí. Bueno, me imagino que venís a verlo a Boca con tu papá, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuánto gana Boca? Decime. No, no quiero mofar. Muy bien. No, no quiero mofar. La nena, está bien. Está muy bien. Me sacó volando la chica, no entendí lo que me había dicho, pero bueno. No lo quiero, no sé. Hola, ¿cómo te va? Dios mío. Hola. Qué guay, qué bombón, por favor. Para la bombonera, un bombón. Obvio. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, vos. ¿Cuánto gana hoy Boca? Contame. Dos a uno. ¿Qué pasa? Bueno, Vivi, las cosas que me haces preguntar vos también. Por Dios. Mirá, Vivi. ¿Qué pasa si Boca pierde? No, no hay chance. No hay chance. No, hoy hay que ganar, como sea. ¿Y si llega a pasar eso, cómo salimos de acá? ¿Un quilombo después? No, es bueno. Lo bancamos igual. ¿Cómo te llamás? Flor. ¿Viste sola Flor? Como mi papá. ¿Tu papá dónde anda? No, ya pasó. Ah, ya pasó. Bueno, este es el look de las, mirá, de las boquenses. Mirá. Muy bien. Alerta del flequillo. Alerta del flequillo. Todo, ¿eh? Alerta del flequillo. Con todo hoy. Flequillo lindo, como la pampita, ¿viste? Que tiene el flequillo. Flequillo. Lástima que se peleó, ¿viste? Qué quilombo. Ah, se separó, ¿no? Parece que el flequillo es lo que no va. Lo que no va, trae mala suerte, ¿no? Entonces ponemos el flequillo para atrás. Pero me voy a tener que sacar, entonces. Hoy sabés lo que sucede la banana para arriba, ¿viste? Ah. Para hacer antidivorcio de pampita, ponemos. Ok, antes. Ah, las uñas, mirá las uñas. Mirá las uñas. Mirá, vive las uñas. Todo combinado. Ah, bueno, mirá, todo combinado. Combina todo. Bueno, hoy ganamos. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, sigue hallando gente, vive ahí. Hola, ¿cómo te va? Mirá, ya el chico le va a pedir el teléfono. El policía me pareció que le gustó mucho a la señorita. Claro, fue con el padre. Esto no pierden la oportunidad. ¿Cómo va, querido? ¿Cómo andás? Ah, perdón, discúlpame. Perdón que sea tan intrometido. ¿Estás de novia? ¿Salís con alguien? Sí, estoy de novia. Ah, bueno, Matías Borrát, no preguntes cosas. Borrátito, genio, ídolo. Hace siete años. ¿Quién fue el que me preguntó el teléfono a la señorita? No, no, no sabemos. Alguien le encontró y se metió. Flor Paulina para todos los... Ah, si no es Borrát porque Borrát está de novio, es mi compañero, ¿viste? Ah, bueno. Pero está muy casado. Ay, bueno. No, me preguntó el teléfono, que quería ver el teléfono tuyo, que es divino. Bueno, mirá, ese es el teléfono, que querías borrarme la carta, tenés. Qué lindo el teléfono. La funda. Ay, borra. La funda de celular, Robés. Por favor, te pido. Qué momento. Escuchame, ¿y qué vas a hacer durante el partido? Te quedás ahí en un barcito cerca. Hoy me decía Jan Libares que estuvo, esta semana que pasó... Fanático de River. Fanático de River. Un Jan Libares raro que me dijo, hoy no me importa el superclásico. ¿Por qué? Yo miro lo que va a pasar el martes. Ah, bueno. Ah, bueno. Hoy no me importa. Jan es francés, Jan es francés, vive en otro mundo, en otro mundo. ¿Qué se me dijo? Joan, voy a hacer el arrojo de ir hacia el pueblo. A ver, dale, dale. Ay, Dios mío. A ver si puedo tirarme entre la gente. ¿Cómo le va, señora? Ay, qué linda pareja boquense. Espero que voy a saludar acá a la gente. Vivi, yo qué voy a hacer, voy a quedarme acá. Traje mi sándwich y mi bebida cola y todo para tomar baúl del auto al mejor estilo. Y cronista, ¿cómo andas? Martito, ¿qué dices? Muy bien. ¿Hació más que él? ¿Viste? Muy bien. Me parece Mike Ryan y el otro cuando Harry conoció a Sally. ¿Cómo vamos? En aquella época, ¿eh? Divino, te falta la... Te dijiste viejo. No, por la escena, la bicicleta, las flores y todo. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. ¿Cuánto gana Boca? Sos de Boca, ¿no? Viviendo acá. ¿Qué te parece? Nos conocimos en la cancha. Ay, qué buena historia. 51 años atrás haciendo... ¿Cómo fue esa historia? Vos tenías, eras muy jovencita. Yo tenía 14, 15 años. En 16 hacíamos todos los deportes, habido y por haber. Era lo más hermoso que había para mí. Y ahí nos conocimos y nos casamos. ¿Cómo era la primera vista? ¿Eh? ¿Para qué están los cuetes? No, éramos amigos. Amigos, o sea, que no había pasado eso. En la cancha. Y además, mi padre, ya parecido, ayudó en la construcción de Boca. Hay un ladrillo que es para vos. ¿Cómo te llamás? María del Carmen. María del Carmen. O sea, que parte del cimiento de Boca es tuyo, querida amiga. ¿Viste? ¿Es de tu casa? ¿Qué es tu casa? ¿Qué almorzaste? Mostrame, María del Carmen. Todavía no. Está haciendo una parrillita en el patio. ¿Y vos, querido? Muy buen plan. ¿Me haciste acá en la boca también? También, también. Sí, toda la vida. Y me van a sacar con los pies para adelante. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo. No me lo digas ahora, por favor. Eso de acuerdo. Eso de acuerdo. Ni pensarlo. ¿Paste los papeles vos por las dudas? Sí, sí, sí. ¿No te queda vos, no? Sí, totalmente. 50, así que cuál es el problema. Bueno, no, que ganás, querido mío. ¿Tu nombre? Ángel. Ángel y María Elena. Mirá lo que es estas parejas. ¿Tienen hijos, chicos? Cuatro hijos, todos casados y nueve nietos. ¡Wow! Déjame mandarle saludos. Todos de boca, claro. Padre Juan, le mando saludos ya que me estás viendo. ¿Tenés un hijo que es sacerdote? No, no. Ah. Él me avisó. Me dice, está Robertito, me dice. Salí a la ventana. El Padre Juan, picarón el Padre Juan. Mirálo vos. Gracias, Padre Juan. Pero escúchame, Robert. ¿Todos los nietos de boca? Cuatro hijos. O alguno puede... Ah, me pregunta, me pregunta, me pregunta, me pregunta Bibi, que es divina. ¿Viste las ángeles de Charlie? La versión moderna del 2024 es Bibi, que es divina, con esos ojos así, monísima. Tipo parece como de Los Ángeles, una cosa así. Es una emergente de Baywatch y Los Ángeles de Charlie. Me dice Bibi, si todos tus nietos, que tenés varios, son de boca. Todos. Hijos, nietos, ya no. Si no, no comen. Claro, no puede ser de otro equipo. No se comen. Cuando nos pusimos de novio, aquella época, ya lejos, mi padre, cuando él entró en casa, preguntó primero, ¿de qué cuadro era? Porque no se admitía. ¿Te quedó otra vos, no? No, no. No, yo era de... ¿Esta es la casa familiar? Esta es la casa nuestra, sí, ahí son mis padres. ¿Vos naciste en esta casa? Sí. ¿Aquí era la famosa casa chorizo? No, 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 no. Es casa, hay un departamento arriba y otro abajo. ¿Vas a vivir acá toda la vida? ¿Te gusta la boca? No te vas de acá ni loca, ¿no? No, ahora a mi edad no, ya está, ya está, no me gusta. No, 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 no. Perdón, ¿no? Me pregunta Jean Libard, ¿cómo hacen para mantener la vida juntos, tanto amor juntos? Porque él está buscando algo. ¿Cuál es la fórmula del amor? El secreto. Porque ya no está, viste, medio perdido por la vida. El secreto. Amarse y bancarse, no hay otro. No hay fórmula, no, no, no. ¿Amarse y bancarse? Y la vida te va llevando, dejar fluir todo. ¿Escuchas Julio Iglesias y ese tipo de canción? ¿Viste? Bueno, uno está sacando toda la gente. Me encanta Julio Iglesias. Y hablame a alguien de ahora. Semilachi non vale, que me encanta la canción. Álvaro, no sé. Tenemos a Trueno acá en la boca. Claro, Trueno. Muy bien. Cantan igual estos rap. Sí, bueno, pero este es de la boca. Pero estos raperos, que no sé qué, los hipólogos. Cantan todos igual, yo no los conozco a ninguno, pero bueno. Bueno, bueno, te presento a uno. En nuestra época, teníamos lo nuestro y los más grandes le decían, estos son unos salados. ¿Te gusta Trueno? Sí, y es boquense, es de acá. No te guste, son de acá, ahora es el momento y viven en su momento. Para el momento la verdad, chan, chan. ¿Cuánto gana Boca hoy, María Elena? María del Carmen. María del Carmen, perdón. Bueno, esperemos, Polo, yo me conformo con uno a cero. Ah, bueno. Viste, yo me conformo, es más, mejor. Pero bueno. Uno a cero, uno a cero, dos a cero, tranquilo. ¿Te puedo pedir algo? Un vaso de agua helada tenés. Sí, a ver, esperamos, de soda te voy a pedir. Ay, me encanta el agua con gas. Ay, bien, Robert. María del Carmen, bueno, acá estamos, qué bueno. Ponen la tele. Cuidado, cuidado, ¿qué te pasó? Casi te perdemos. Mostrá. ¿Qué pasó? No. Ah, no. Sí, sí, estaba balconeando. A mí me había pasado exactamente lo mismo. Estaba balconeando con María del Carmen. No, no. Robertito, no te entiendes, porque aquellos que hacemos calles, aquellos que hacemos calles con el SIFO. Robertito, Emi lo habrá hecho alguna vez. Tenés que tener un curso acelerado para caminar en marcha atrás. Ah, claro. Sí, en marcha atrás. Así que muchos años en la calle. Ahora, escuchame. Es cierto. Y claro, yo vamos a hacer periodismo exterior, es lo que más me gusta de la vida, es el conductor y todo, y me gusta estar en la calle con la gente. Y es lo más lindo, obviamente. Lo que pasa es que te pasan situaciones, ¿viste? Bueno, dos veces. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿tenés un choripán algo para darme? En un rato, en un rato. Ahora, si vivís tan cerca de la cancha, yo creo que pondría la tele, que se yo, pero me quedaría escuchando... Y... ¿No? Sí. Y tenés un dilema igual. Tenés un dilema. Va a llegar más rápido el grito de la cancha. Es cierto. Que si estás tan cerca de la cancha, el partido lo escuchás en vivo acá por la pared del fondo. Acá pasa una cosa rara. Primero, el gol lo grita la cancha. Claro. Segundo, el dormitorio de mi señora. Y tercero, yo estoy esperando que patie en el córner. Es una cadena. ¿Qué hay que hay? Primero, escuchamos fuerte. Y después de un minuto, recién la televisión te anuncia. ¿Qué hay como dice anoche? ¿Qué hay que cocinaste hoy, María del Carmen? ¿Cómo? ¿Qué cocinaste hoy? No, no. En la parrilla hay una... Un pollo, un pollo, nada más. ¿El disco te hiciste o no? No, la parrilla. Bueno, está bien. Qué rico. Qué buena la soda que está. Me encanta. ¿Querés más? Bueno, ya volvemos entonces. Vino lo que es así. Ahí vuelvo con vos. La marea. Ay, ay, ay. Sí, cuando quieras. Quédate ahí con esa pareja hermosa. Le voy a... Un choro y le saco, te digo, ¿eh? Y quedate. Total, en un ratito ya van a estar. Pero no sé si... Dijo que solo pollo. Mirá qué imagen. No estoy en París, estoy como Yandibar. En la boc. En la boc. Le cartier de la boc. Escuchá. Le cartier de la boc. Quédate. O la bouche. Le cartier de la bouche. Quédate ahí. No, me mata. Robert. Quédate ahí porque...